Muy buenos días queridos estudiantes vamos a comenzar nuestra sesión de hoy que se llama poniéndole cuerpo a mis emociones ¿Qué haremos entonces? Hoy comenzaremos con lo que los estudiantes compartieron con las emociones y lo que aprendieron sobre las relaciones y las situaciones difíciles Eso es el cierre de la sesión Vayámonos de Parche Luego miraremos las formas en que podemos abordar las emociones desde la cotidianidad las maneras en que podemos cambiar las relaciones que es el inicio de nuestra sesión de hoy poniéndole cuerpo a mis emociones ¿Qué nos enseñaron o qué aprendieron los estudiantes y nos compartieron? ¿Qué nos enseñaron las emociones? ¿Qué aprendieron los estudiantes de las emociones y qué nos compartieron? Los estudiantes nos han compartido reflexiones por medio de dibujos narraciones, infografías, audios y esculturas que nos muestran su capacidad de creación y expresión son una mezcla de colores, texturas, figuras y tonalidades que nos han permitido acercarnos a las emociones en las situaciones difíciles las emociones con las que se fueron a parchar se combinaron en diferentes formas aparecieron como animales, como seres fantásticos como figuras abstractas y seres humanos todos con mixtura en movimiento las sensaciones que más se tuvieron en cuenta para crear la criatura fueron la tristeza, el miedo, la ira con sus muchas maneras de vivirse la angustia, el estrés, la preocupación, la ansiedad, la frustración, la culpa la agitación, la tranquilidad, el fracaso, la decepción, la impotencia, la inseguridad los parches fueron también variados se fueron a caminar, a tomarse un café, a mirar un paisaje, un atardecer irse de rumba, también se fueron a conversar en un lugar tranquilo compartieron también unas películas en ellos, en esos encuentros la expectativa y la precaución fueron las sensaciones iniciales algunos de los estudiantes desistieron y dejaron la emoción allá en otro sitio y no la quisieron cerca pero otros se fueron a ver qué pasaba cómo conocerse y conocerse a través de la emoción al final pudieron aprender que las emociones están en la vida en la historia y que nos proponen un trazo diferente que todavía no tenemos claro pero que juntos comenzaremos a realizar conocerse con las emociones les enseña a los estudiantes que se puede confiar en sí mismos que no estamos solos en lo que sentimos lo que expresamos, lo que pensamos y lo que sabemos que contamos con la compañía de otras personas que nos pueden ayudar y a las que también podemos ayudar cuando lo necesiten las emociones nos permiten juntarnos con los demás para escucharnos para cuidarnos para atendernos y cobijarnos y amarnos las emociones nos invitan a tejernos en común con las personas con las que construimos la vida el parche le permitió acercarse a los estudiantes a percibir, a sentir a actuar a pensar, a reflexionar a dejarse tocar sobre las emociones y aprender de ellas que no están solos que son una mezcla que la felicidad que la tristeza el miedo la sorpresa se combinan en lo que sentimos que además las maneras en que sentimos cambian con el tiempo y con las acciones y las relaciones que vivimos en fin que las emociones están vivas y cambiantes según lo que nosotros vamos tejiendo en nuestra vida común con otras personas los estudiantes nos cuentan que tratarlas abordar las emociones dejarse tocar por ellas es parte de lo que fueron aprendiendo al salir de parche que hay un viaje que ellas prometen que algo se nos ofrece cuando las emociones aparecen y que poder detenerse tomarse un tiempo para mirarlas conversar con ellas conocerlas nos permite ir comprendiendo y todo ello puede hacerse en compañía de otras personas también nos cuentan que las emociones no son necesariamente un asunto privado y aislado sino que pueden ser algo que podemos abordar en común aprendiendo de un proceso que es imprevisible incierto abierto a la sorpresa y a lo inusitado que podemos abordar las emociones que nos lleva por una vida que se sigue cultivando sin destino definido una vida abierta al cambio en tanto nos dejamos crear en conjunto con otros seres humanos bueno eso fue lo que nos cuentan los estudiantes eso fue lo que aprendieron los estudiantes que las emociones están ahí y con ellas podemos conectarnos con los demás que son un medio para conocernos y conocer a los demás y que es también un tema de conversación una forma de abordar la vida conjunta bueno vamos a mirar hoy vamos a comenzar nuestra sesión de poniéndole cuerpo a mis emociones por ahora el camino que vamos andando nos ha permitido revisar nuestras historias y sus relatos las relaciones sociales y su importancia para hacer la vida conjunta y las emociones y la forma en que ellas se tejen hemos visto que las emociones nos juntan a los demás nos muestran rutas posibles y nos indican los modos en que podemos continuar y las maneras que podríamos explorar nos indican sobre las transformaciones que la vida va solicitando a nuestra manuela de usual de vivir la vida aprendimos que las emociones son tan nuestras como el aire que respiramos como las caricias que nos ofrecemos y los cuidados que nos profesamos las emociones están entre nosotros y se adentran en todos para tejernos en una vida compartida que se va haciendo como un gran tejido de sensaciones sentimientos acciones y pensamientos que nos vamos haciendo manada con la ayuda de los cielos emocionales que nos atraviesan tan nuestras como las formas de nuestro cuerpo y las maneras en que nos caminamos en el mundo las emociones están sobre y dentro de nuestra piel para permitirnos sentirnos con los demás con la brisa con el río con el fuego y con la tierra con la planta con la flor y el fruto con el animal el movimiento y sus sonidos con el amigo el familiar el lejano y el cercano estamos tejidos por una madeja de sensaciones y sentimientos que nos atraviesan para comovernos y juntarnos con el entorno con la vida y con la humanidad toda las emociones forman esos hilos vitales que nos hacen sentir las expresiones de la existencia viva en la tierra y en la sociedad nos llevan a sentir la alegría de cada amanecer y el anuncio del ocaso nos abren al canto de los pájaros y al sesoro del río nos cubren con el calor del fuego y la caricia del aire las emociones nos mezclan con la vida humana que huye en cada esquina en cada prado en cada pedazo de montaña y playa tan afuera como adentro las emociones son nuestros vínculos más inciertos y fuertes con la vida compartida con la tierra con la vida misma y con la humanidad están en nuestra piel y sobre nuestras relaciones hemos ido mirando cómo las sentimos por qué y cómo se presentan hemos ido a conocernos con ellas a sabernos parte con ellas y reconocer que nos dependemos que nos necesitamos que nos requerimos para crear y transformar la vida ahora hoy nos vamos a acercar a la forma en que esas emociones pueden ayudarnos a aprender y a transformar las formas en que nos relacionamos con el mundo con la vida y apremiantemente con los otros seres humanos aunque las emociones son tan nuestras como nuestra piel como nuestro aliento como nuestros sueños y esperanzas en nuestra sociedad aparecen como cosas extrañas bichos raros que se nos vienen sin previo aviso los avasallan y luego desaparecen tan intempestivamente como llegaron esta es la historia que se nos cuenta sobre unas emociones que rompen como ajenas a nuestra vida diaria como algo que parece que forma parte de otro mundo ajeno en el que la función que se simplemente paciente ser simplemente pacientes o víctimas y que son cosas que nos afectan por otras cosas se nos va diciendo que la vida es algo que pasa a pesar de nosotros que le pasa a otros que cuentan con los recursos las mercancías para gestionarse una vida atravesada por la compra venta de las condiciones de existencia pareciera que unos pocos viven una vida de consumos y los otros nosotros somos consumidos por una vida que aparece ajena a nosotros pero afortunadamente en la cátedra hemos ido aprendiendo que la vida es como compartida es una juntanza amplia con la madre tierra con la vida en ella y con los demás seres humanos también hemos ido aprendiendo en la cátedra que en tanto hilo compartido y tejido común la vida se va haciendo con los trazos que las emociones van haciendo entre nosotros como hilos que nos mezclan en los que percibimos sentimos y pensamos hoy por ejemplo hoy comenzaremos a revisar como lo que hacemos nuestras acciones cambian las relaciones que tejemos y van creando sensaciones y emociones que permiten el cuidado la atención el cobijo la caricia y la escucha miraremos que hacen cambiar de nuestros lazos hacen cambiar nuestros lazos y nos permiten hacer sentir según la intención el deseo y la compasión necesaria para que la vida común se haga con nuestra interacción con nuestras acciones conjuntas con nuestras manos vamos a tomar la vida compartida en las manos y vamos a hacer las acciones necesarias para construir relaciones que cuiden la vida que compartimos esa vida que compartimos es un regalo que nos damos cada día con la primera luz del día y que despedimos con el fuego del atardecer que cultivamos con nuestros actos con nuestras manos con nuestras palabras con nuestros gestos con nuestras maneras de tratarnos vamos a crear con nuestras manos un amigo confidente un muñeco con diferentes materiales para que nos permita pensar con las manos para ir explorando las diferentes maneras que tenemos para transformar nuestras relaciones esa es la tarea de esta sesión de ponerle la mano ponerle la mano al cuerpo a nuestras emociones eso lo que vamos a hacer esta semana este es el compromiso para esta semana entonces ¿qué es lo que haremos? se pide que de manera individual cada estudiante presente la intención que orienta el cuidado y la atención de las relaciones que tiene o que cree que debe tener con un amigo confidente registra las intenciones que orientan el cuidado y la atención de esa relación cuando yo voy a establecer una relación con un amigo confidente si es yo el confidente o él el confidente cuando vamos a tener esa relación ¿qué intención ponemos en juego? ¿qué aspectos orientan una relación que está siendo cuidada y atendida? es decir ¿por qué se atiende y se cuida de esa relación? esa es la reflexión individual que usted va a hacer la registra en su bitácora ¿cómo? ¿cómo quiere? una narración un poema un dibujo un gráfico tratando de expresar lo más explícito posible en su bitácora personal la orientación sobre el porqué del cuidado y la atención de las relaciones hoy vamos a comenzar a elaborar el muñeco la cabeza de ese muñeco vamos a darle forma a la cabeza definiendo las primeras ideas de cómo va a ser el muñeco ese muñeco que es nuestro amigo confidente miraremos qué texturas utilizaremos iremos planeando los colores la apariencia de nuestro amigo confidente para la elaboración de ese amigo confidente tendremos varias sesiones no tenemos afán para ir construyendo una relación por ahora vamos a ir pensando qué características tiene qué aspectos debe tener por qué debemos construir y cómo debemos construir una relación de cuidado y atención con otra persona y para eso vamos a comenzar a hacerlo a través de esta elaboración del muñeco vamos a comenzar a pensar cómo debe ser ese muñeco el resto de la sesión usted comenzará a hacerle su muñeco su muñeco de trapo su muñeco con diferentes materiales si quiere para eso habrá una guía que le van a entregar a usted más adelante los estudiantes entonces ya cuando comiencen ustedes a elaborar esa primera reflexión sobre qué características tiene la intención de cuidar y atender una relación usted va a escribir entonces los elementos que considera útiles importantes para hacer relaciones sociales cuidadas y atendidas es decir por qué motivos es importante atender y cuidar las relaciones sociales que tenemos en especial las que tienen un carácter de confidencialidad de cuidado y atención eso es lo que usted le va a mandar a su monitor hemos conversado con los monitores en estas semanas la intención es la propuesta de que usted si así le parece haga trabajo en grupo organice estas reflexiones que va a participar o que va a compartir con todos si las quiere hacer en grupo la primera parte la que tiene que ver con las tareas de carácter individual sigue siendo individual su reflexión en su bitácora particular sigue siendo individual pero este material que vamos a producir para entregárselo a los compañeros y compartir en la cátedra en el caso de hoy por qué motivos es importante atender y cuidar las relaciones sociales que tenemos en especial las que tienen un carácter de confidencia esa la pueden hacer en grupo incluso la elaboración del muñeco la pueden hacer en grupo toda la dinámica de ahora adelante si usted quiere puede organizarla también en grupo para que pueda compartir pueda compartir con otros la elaboración de las tareas las que son compartidas en este caso vamos a elaborar este muñeco durante cuatro sesiones no tiene que elaborarla en esta primera semana puede comenzar a pensar qué forma va a tener qué tamaño va a tener qué materiales requiere cómo son las características de ese muñeco que se va a convertir en nuestro amigo confidente bueno este ha sido nuestro tema de hoy ¿qué hemos trabajado hoy? hemos revisado la importancia de las emociones en las situaciones difíciles los estudiantes nos invitan a mirar la vida que tejemos en conjunto porque en ella está pidiendo un cambio y eso nos lo dicen las emociones ojo pilas ténganos en cuenta mírenos conózcanos déjenos expresar formamos parte de la vida que tenemos eso es lo que nos dijeron las emociones hemos visto que las emociones nos dicen algo de las relaciones ¿qué nos pueden decir? ya nos van diciendo cosas todo el tiempo y hoy ¿qué comenzamos a hacer? pues vamos a meterle mano a las relaciones vamos a meterle la mano a las relaciones que es donde se van tejiendo y transformando las emociones donde se van abordando las situaciones difíciles y entonces para poderle meterle mano a las relaciones vamos a construir con nuestras manos vamos a pensar con las manos un muñeco que se va va a tener el carácter de ser nuestro amigo confidente hoy vamos a mirar qué características debe tener una relación si se requiere de cuidado y de confianza de cuidado y de atención qué características tiene una relación de cuidado y de atención cuando es una relación con un amigo confidente eso fue lo que trabajamos hoy eso es lo que nos comprometemos para dentro de ocho días su Mercedes además digo dentro de ocho días porque esta tarea de la primera parte va a girar quince días en ocho días ustedes van a tener la primera sesión con sus monitores al mismo son vamos a bailar al mismo son y entonces la idea es que ustedes se encuentren en ocho días de manera sincrónica o asincrónica ustedes definirán con sus monitores creo que va a ser de manera sincrónica cómo se van a encontrar para revisar qué es lo que hemos hecho en la cartera cómo se han sentido presentarse de manera más cercana con su monitor y ya en quince días retomamos nuestra dinámica esperamos que en esta semana usted pueda darle a su monitor la información que le estamos pidiendo hoy sobre las características de esa relación de cuidado y atención y comience usted a elaborar su muñeco en ocho días se van a encontrar con su monitor van a tener esa relación con los monitores y en quince días retomamos nuestras sesiones las que tenemos habitualmente con la siguiente sesión que se llama poniéndole cuerpo a nuestras emociones parte dos son cuatro partes entonces no haya fan para construir el muñeco tómeselo con calma va a ir pensando cómo lo va haciendo su mercedes como siempre ha sido un placer hemos aprendido mucho de lo que ustedes nos van entregando un saludo de parte de todos los monitores de los profesores de las regiones del profesor John Harold y del mío muchas gracias por participar de la cátedra y nos vemos en este caso nosotros en quince días en ocho días ustedes se verán con sus monitores y sus docentes en las regiones ha sido un placer acompañarlos espero que pasen muy buena tarde y que la pasen muy bien en esta semana hasta luego muchas gracias gracias